Hola que tal mi gente, como estamos chicos, bienvenidos a un nuevo video Acabo de entrar literalmente por la puerta de la guardia Pero literalmente que me ha dado tiempo a enchufar el pc, poner el micro por aquí Y ponerme a comentar esto, por fin estoy de vuelta de viaje Cuidado, cuidado que te ha sido, has dicho que te ha sido de viaje, si ha sido corto Pero muy intenso, joder, he cogido 4 aviones en poco más de un día Y estoy ahora mismo para tirarme a la cama en plan Pero bueno chicos, como os digo, he estado de viaje Los que me sigáis por Twitter, por Facebook, por el Instagram, muy importante Lo tenéis siempre en la descripción, todo en mis redes sociales Lo sabréis ya, de hecho he subido bastantes fotos y más que están en camino Pero vamos allá con la pregunta que ahora mismo está ahí en vuestro interior Que necesita ser contestada, Grefg, ven aquí un momento ¿Dónde has ido? ¿Hay pillín? Cuéntanos algo, cuéntanos algo Y ya estamos ahí rumoreando por los comentarios Efectivamente chicos, he ido a pro Lo sabremos chicos, después de visionar el nuevo trailer que ha sacado Call of Duty El último trailer muy especial del nuevo DLC Que llega el martes que viene a Call of Duty Black Ops 3 2 de febrero Que recibe el nombre The Awakening Como ya sabéis además, lo que me queda ahí a medio está muy relacionado con esto Pero bueno, vamos a disfrutar el trailer De Replacer, el sustituto Mira como aparece ahí al fondo con la polacía Cuidado, fiera que te sale una bestia este tío Salió en muchos trailers de los DLCs de Call of Duty Black Ops 2 Y vuelve en Black Ops 3 Es un trailer muy divertido Vamos a verlo chicos Ya habla bastante el tío, intentaré estar callado Aunque ya sabéis que me cuesta bastante Míralo, que tal cuesta vos Bueno, bueno, bueno Volvemos a encontrarnos amigos Aquí estamos Una vez más os encontráis rogando por tener más tiempo para jugar a Black Ops Estaría bien la verdad Y una vez más aquí me tenéis listo para sustituiros Pues me llaman el sustituto Me ocupo de esas molestas distracciones del día a día Que se interponen entre tú y tu compromiso con... Malditas distracciones ¿Y quién puede culparte por eso? Black Ops 3 Awakening ha llegado Y eso significa cuatro nuevos mapas ¡Ey tenemos! Los cuatro nuevos mapas Incluido un parque acuático Y un montón de zombies que están... ¿Cómo es la palabra? Ya está, el mejor chiste no había ¡Puto! Básicamente se encarga de hacer esas cosas que nos distraen Que nos impiden jugar a Black Ops 3 Conociendo a los padres Hostia, la hija está... La hija está un poquillo... ¡Eso no te importa, Richard! Hostia, joder Y la madre más cachona Que bueno, pasamos a la siguiente situación Son diferentes ejemplos Teniendo la conversación La cigüeña Pues aquí está lo que debes saber Dale al play Aquí está lo que debes saber ¡Aba, hijo del porno! ¡Así sí que vas a aprender, chaval! ¡Vamos! Preparando Tepanjaki Este yo no me lo esperaba, la verdad Paseando a los perros Y de verdad, vaya personaje, ¿eh? Míralo Está flipando, está flipando ¿Te interesa un perro? ¡Vamos a ir! Verás todo el desfile aquel día Supermodeling Es que es el puto A volver al puerto Ahí me tenéis Pa' ti, toma ¡Ja, ja, ja! Cuidado que me voy Como puedes ver No hay tarea Grande o pequeña Que se me resista Así que no te preocupes Ve a jugar a Call of Duty Se viene, se viene Hostia, este coche está muy guapo Y déjame a mí el resto ¡Uh! ¡Eso es lo que me mola! ¡Tan solo jugará el DLC! ¡Se viene, chicos! Con la musiquita ¡Vamos a ir! ¡Na, na, na, na! Se ha reseñado un poquillo El DLC Cuatro nuevos mapas Multijugador ¡Splash! ¡Vaya pulpo! ¡Madre mía! ¡Los toganes acuáticos! ¡Tenemos nuevos gameplays! Ahí los tenéis En el trailer Sí, señor Venía, os hará aquí El mejor clip de su casa Es que traía siempre Con unos clipazos ¡Cauntlet! Mapa que combina Tres zonas diferentes La ciudad La selva Y la nieve ¡Vamos ahí, tío! Es que es una bestia este, tío, ¿eh? Jugando, tomando Tomar la bandera, ¿eh? ¿Quién juega a tomar la bandera, chavales? Porque yo no No conozco a nadie todavía ¡Ja, ja, ja! ¡Rice! Ahí lo tenemos Un mapa un poquillo nevadito Se ve grande el mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Ostia, Gre, no! ¿No sabrás tú algo de esto? No, 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 yo Yo es que no sé nada Es lo que estoy viviendo ¡Vamos! Ahí queda el último ¿Qué queda el último? ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Qué rapía he hecho para atrás! ¡Es que hay ya que... ¡Vuelve hay ya que... ¡En Call of Duty! ¡Blacos 3! ¡Qué guapa que está la canción, tío! O sea, de salida oficial del juego O del trailer multijugador Ahora que me acuerdo ¡Madre mía! ¡Dámelo! 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 ¡Esa es! ¡Nuevo episodio zombie de locura! ¡The Racer Drive! Impresionante minigun Tranquilos que lo he visto Eseñamente y no sale nada Ningún easter egg así Guadío, los perros infernales ¡El pan de aire mío! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Toma! ¡Madre mía! Se salió volando ¡Oh, oh! ¡Bum! ¡DLC Awakening! ¡Madre mía! ¡Qué poquitos días quedan, chicos! Un trailer muy chulo, sí señor Está muy, pero que muy guapo Pero ahora, chicos Sí que sí Vamos con la sorpresita Vamos con lo que da título A este vídeo Lo que antes me he quedado A medio de comentar He tenido El enorme privilegio De jugar Y grabar En exclusiva El primer DLC Awakening The Call of Duty Black Ops 3 Todo ha ocurrido Durante el día de ayer En Londres En un evento impresionante Montado, por supuesto Por parte de Activision La misma empresa que nos ha invitado Y la misma que desde aquí Le damos las gracias Porque ha sido Totalmente increíble, chicos La experiencia, ya os digo En Londres Con youtubers De todas las partes Del mundo En un edificio De una planta Que le habían puesto De una porra De una porra Que no te cobran Con un edificio Espera, espera, un segundín Un segundín Que esto es difícil de tragar ¿No? A ver Entonces Greg me está diciendo Que has probado Los cuatro mapas Multio ¿Has jugado a Splash? O sea, por los toboganes Ahí, sí ¿Has jugado? No, no ¿Has jugado? ¿Has jugado a Sky Jacket? ¿Has jugado a la remasterización De Sky Jacket? Sí, chicos No, esto No, esto ya sí que no Que me da un infarto En el corazón En el corazón Has jugado Los, los, los zombies ¡Ah! Te haré Pero cuenta dos cositas Cabrón Los zombies Los secretos Todo ¿Qué hiciste, chicos? No me dejan No me dejan hacerlo De momento hoy Tan solo me dejan decir Que fui a ese evento Y tengo gameplays Para vosotros En exclusiva De los mapas ¿A esto con qué me refiero? Me refiero a que A partir de mañana A partir mañana ¿No? Partimos en mañana A partir de mañana Viernes, sábado Domingo, lunes Vais a tener gameplays Exclusivos De todos los mapas Multijugador Y de zombies También Es que, es que los tengo ahí Los tengo ahí en la carpetilla Y me dan ganas de subirlos todos Es que no puedo hacerlo No puedo hacerlo Porque hay que respetar unas reglas Ya que me han invitado Vamos a hacerlo bien, chicos Y como os digo A partir de mañana Y así progresivamente Irán viniendo gameplays Cada día un mapa No os puedo decir Cada día que mapa Ni os puedo decir Nada más Ya me estoy yendo de la lengua Pero lo tendréis Todo aquí En el canal Y esta es La grandiosa noticia Pero además Resulta que He hecho algo Que a mí personalmente Desde vuestro punto de vista Me gustaría un montón Y es que Grefg me enseñara Todo ese evento Porque hablo de que ha sido En Londres Hablo de que ha sido Un evento flipante De que Activision Lo ha montado de cierta forma Pero tío Enséñamelo Porque los gameplays Van a estar muy bien Pero a mí me gustaría Un vlog De esa experiencia Pues chicos Lo vais a tener En el canal No sé cuándo Pero mi idea es subirlo Antes de que salga El DLC Así que vais a tener Un vlog en el canal De esta experiencia Además De todos los mapas Subidos por días O sea que va a volar Muchísimos Sí señor Con muchas ganas chicos De subiros todo al canal Y fotillos Que tengo aquí en el móvil Que no podía publicar Hasta el momento Pero voy a subir ahora mismo A todas las redes sociales Mañana A partir de mañana Viernes Comienza la gran fiesta Del DLC Awakening Aquí en el canal Y va a continuar Durante unos cuantos días Durante 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 unos cuantos días Así que no es la verdad chicos Porque va a ser completamente Alucinante Hasta aquí llegamos En este vídeo Muchísimas gracias A todos Por hacer esto posible Porque ya sabéis Que en gran parte Es gracias A todos vosotros Por supuesto También gracias Activision Y poquito más Que como digo Muchísima gana Me voy a poner ya a preparar ahí No me voy a poner a dormir Porque estoy de cansado Que no lo aguanto Ni yo Gracias Un día más por estar ahí Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós